sean muy bienvenidas a este su espacio arraigadas transmitiendo esperanza verdad y gozo es verdaderamente un privilegio y un gozo poder estar otra vez aquí con ustedes mis hermanas en este espacio para compartir y para hablar y esta semana seguimos con nuestra serie de enseñando y enseñando y viviendo la sana doctrina que estamos desempacando por decir así lo que es Tito dos y el día de hoy yo no puedo estar más feliz de poder compartir hoy les digo que tenemos una mesa redonda o mesa cuadrada por el formato de de zoom pero estoy muy muy contenta de poder estar aquí con estas hermanas que nos acompañan el día de hoy y no solamente porque son tres amigas a quien quiero con todo mi corazón sino también porque hoy convergen aquí diversas culturas edades y estatus civiles lo cual va a aportarnos muchas cosas interesantes con respecto a este tema con el único fin de que de que podamos entender ver de que lo que realmente importa es estar alineadas y arraigadas en la palabra de Dios así que voy a empezar a dar la bienvenida a mis invitadas y voy a irme primero a la república dominicana y quiero darle la bienvenida a nuestra amada a marí sauter buenos días a marí hola es una bendición estar aquí contigo en esta mesa cuadrada bueno y bueno entonces anita tú estás en república dominicana anita para los que no saben anita di quién tú eres rápidamente preséntate qué haces en el ministerio bueno vivo vivo en república dominicana y pero soy colombiana y la verdad que ya tengo tanto tiempo aquí que pudiera decir que soy dominicana pero bueno se supone que soy colombiana y trabajo con la con el área de producción la producción de los programas diarios de hoy a nuestros corazones y es una gran gran bendición gloria a dios y bueno anita entonces ahora nos vamos de viaje a otro país y quiero darle la bienvenida ahora nos vamos para méxico anita y quiero dar la bienvenida a nuestra querida amiga perla perla buenos días cómo estás hola buenos días jamel mucho gusto de estar aquí con ustedes en esta mesa efectivamente mesa cuadrada saludos a todas mis hermanas que nos están acompañando en esta transmisión perla está desde monterrey donde fue la ciudad donde hicimos nuestra pasada conferencia mujer verdadera arraigadas así que perla es también una colaboradora del ministerio por ahí la habrán visto escribiendo para el blog de maestra verdadera y para el blog también de mujer verdadera perla es esposa de pastor entonces también estamos aquí contenta de tenerte con nosotras gracias bueno soy de a ver soy de monterrey pero estoy en posa rica veracruz y bueno chicas ahora vamos a viajar y ahora nos vamos para los estados unidos y le damos la bienvenida a nicole for jet nicole buenos días hola buenos días buenos días a todas nicole es nuestra gringa latina de a viva nuestros corazones nicole cuéntanos un poquito que haces para el ministerio a bueno yo trabajo aquí en en la oficina principal de reviver hearts y lo que yo hago para vivir nuestros corazones es a trabajar en todo lo que tiene que ser digital entonces la página de viva también los correos electrónicos y también ayudó con los eventos y conferencias como lo que hicimos en monterrey muy bien ya se dan ya se dan cuenta que tenemos es una mesa muy variada una mesa muy rica y anita y yo estamos invertidas anita es colombiana y vive en república dominicana yo soy dominicana y vivo en bogotá colombia así que ahí llevamos un intercambio pero para dónde nos vamos ahora ya ya estaba en el avión yo ya llegamos a bogotá pero bueno la idea es esa y como les decía que bueno poder estar aquí nosotras cuatro y antes que nada quisiera decirle a nuestras hermanas si por favor tienen los niños están cerca de por ahí quizás pueden ocuparlos con algo aparte o quizás ponte los audífonos o puedes ver el programa un programa el programa un poquito más tarde porque el tema que vamos a estar tratando hoy pues vamos a tocar ciertas áreas que es mejor que los niños pues no estén cerca y no las quiero asustar pero es bueno tomar esa precaución dicho esto nuestro tema del día de hoy es que vamos a estar hablando del mandato que da tito de que enseñen a las más jóvenes a ser puras entonces ese es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy y por eso esta variedad que tenemos de como dije de estatus de cultura de edad porque independientemente de todos estos factores que podamos que podamos ver aquí lo que importa es lo que realmente diga la palabra de dios y hay instrucción para cada una de nosotras en cada una de las etapas en que nos encontramos y lo primero que yo quiero hacer chicas es definir esta palabra y yo voy a hacerle una pregunta rápida o sea qué piensan ustedes o qué les viene a la mente cuando piensan en la palabra o qué visión digamos tienen de la palabra pureza y voy a empezar con Amari Amari que es lo primero que te viene a la mente cuando tú piensas en esta palabra me viene a la mente digamos el oro que es purificado y también puede ser como el alfarero cuando está haciendo una vasija y alguna algo que no pertenece verdad eso que después puede hacer que se rompa la rompe más bien nace de nuevo o sea que es algo como en el libro adornado me encanta como Nancy lo pone puro de toda falta puro de corrupción no contaminado sin defecto o mancha moral o sea que ninguna de nosotras aquí podemos decir yo soy en la pura no pero esa es la definición y le agregaría esa definición Anita también o sea que no sé si lo dijiste libre de adulteración pero ahorita vamos a ver un poquito más eso y tú Perla que que te viene a la mente cuando piensas en la palabra pureza mira la palabra pureza me viene la palabra santidad ya que en la biblia verdad Dios espera que vivamos en santidad y incluye mucho en nuestros corazones y habla mucho que nuestro nuestra vida debe ser completa en santidad primera de Pedro 1 15 al 16 dice como aquel que nos llamó a ser santos así sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está ser santos porque yo soy santos y esa es parte del carácter verdad de nuestro Dios la santidad entonces cuando cuando hablamos de pureza si algo me viene a la mente rápidamente es en la en la santidad y una cosa que dijiste ya me el que es muy muy clara la pureza es un mandato la pureza no es una no es una sugerencia no es algo como que no no la pureza es un mandato la voluntad de Dios que seamos santas apartadas para él verdad él nos compró con su sangre preciosa y nos apartó para su gloria entonces ese ese carácter del señor de de santidad de pureza es algo que nosotros también tenemos que que tener muy muy este aprendido en cada una de nosotras así es así es muy bien y Nicole y tú qué piensas cuando piensas la palabra pureza y bueno primero estoy de acuerdo de todo lo que ustedes ya han dicho pero de verdad como la primera vez que estaba pensando que me llega a la mente es que como soy culpable me siento culpable o no alcancé la pureza y porque sé que eso no es algo que puedo hacer mí mismo y como cuando mi perra está sucia quiero limpiarla y entonces como a veces como Anita dijo como es algo que no está manchado y y que me puede limpiar y como no puedo hacerlo muy mismo tengo que buscar a que nos va a limpiar y que ya nos ha limpiado y que me imagino que vamos a hablar más de esto claro que sí pero sí y que no solamente algo físico que también es como de nuestros pensamientos muchas cosas que tomar en cuenta en la pureza claro y me encanta eso que tocabas de decir Nicole porque uniendo por ejemplo la definición que nos dijo Anita de lo que significa la palabra pureza en el original que es pureza física incluye o sea eso que no tiene mancha que está limpio pero eso que tocabas de decir Nicole y lo que decía también Perla nos amplía el espectro en cuanto a la pureza de que no es solamente pureza física como tú decías hay una pureza moral y hay una pureza espiritual también que va dentro de lo que es el concepto de la palabra pureza y no hay vergüenza no hay mancha y lo pasa que yo sé de la adulteración y yo creo que hemos estado si nos pensamos cuando vamos al supermercado y tú vas y tengo aquí un ejemplo tú tú lees en el en estos son unos arándanos perdón pero lo sabiendo ok que yo voy a ver o sea si yo voy a ver los ingredientes o sea que no tenga nada adicional que no tenga que no esté adulterado que no tenga preservantes que no tenga guardia o sea lo que sea que uno se pone a leer yo no sé ustedes pero yo lo hago un poquito pero mi esposo es más intenso en eso pero eso me lleva a pensar en eso o sea cuando dice no hay una adulteración o sea yo no le estoy agregando algo más a lo que ya está dicho y pensaba que Nicole dice a veces me siento que quiero hacerlo en mí misma o lo que sea y me pregunto hemos creído en algún momento alguna mentira sobre la pureza y empiezo yo particularmente yo a veces pensaba bueno dos cosas primero que era solamente física y que solamente se aplicaba a solteras eso era lo que yo entendía esa era una de mis mentiras que más adelante ya vamos a ir viendo de que no es así entonces te pregunto Perla hay alguna mentira que tú creíste con respecto a la pureza sí yo creo que una mentira muy muy común este es pensar que la pureza tiene que ver solamente con la sexualidad a veces nos encerramos y hablamos de pureza y la palabra sexo viene a nuestra a nuestra mente y la enfocamos solamente ahí sin embargo la escritura verdad habla de diferentes formas en las que podemos mantener nuestra pureza tanto en nuestro corazón que la palabra menciona muchísimos versículos que hablan verdad bienaventurado el de limpio corazón pureza de nuestros pensamientos con lo que llegamos a pensar pureza con nuestros deseos y ahorita mencionabas tú algo verdad que muchas veces creemos que eso solamente son deseos de solteras porque pues todavía no se han casado y hay un poco más la tendencia a esa a ese apartado más sin embargo los deseos son deseos para solteras como para casadas en cualquier en cualquier rubro verdad y creo que otra mentira que también muchas veces podemos albergar en nuestra mente y en nuestro corazón es pensar que no soy tan pura o creer mencionaba mencionábamos ahorita verdad y creer que es que yo no soy pura y cambiamos el concepto de lo que es realmente pureza la palabra de dios dice que nadie somos absolutamente nadie todos nacimos en pecado entonces muchas veces podemos agregar esa culpa de decir es que yo no soy pura yo no yo no puedo verdad y creo que esas son algunas mentiras que hemos albergado en nuestra mente y en nuestro corazón y ahora como tú mencionas para la soltera vámonos para donde las solteras vamos a preguntarle entonces ahora las solteras anita ha habido alguna mentira que tú como soltera sobre la pureza que hayas creído o que hayas escuchado que alguien haya dicho bueno muchas pero como el tiempo es poco voy a limitar a dos una es que si estoy en un ambiente cristiano o ministerial sirvo en mi iglesia tengo amigos cristianos soy inmune soy inmune y la otra es que pecar de impureza es el pecado imperdonable y aquí quiero traer rápidamente en juan ocho tres dice tres al cuatro y luego diez al once los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron a jesús maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y dije ahí hay todo verdad el proceso el se agachaba a escribir y uno a uno se fueron yendo enderezándose jesús le dijo mujer dónde están ellos ninguno te ha condenado ninguno señor respondió ella entonces jesús le dijo yo tampoco te condeno vete y desde ahora no peques más en este sentido traigo este pasaje porque creo que necesitamos esta pensar en esto pero al mismo tiempo no nunca 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 es de tomar a la ligera nuestra inmoralidad y especialmente en el tema sexual sea de pensamiento de palabra o de hecho porque las consecuencias son devastadoras aquí es la seriedad de este tema y nosotras si somos discípulas de cristo dice la palabra que él celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotras o sea que le pertenecemos a él no a nosotras y estamos en una relación de pacto la casada o la soltera en una relación de pacto con dios sellada al precio de cristo y esto esto no es cualquier cosa así es así es excelente gracias anita por me gusta como menciona no podemos vivir en pureza en nuestra propia fuerza tenemos que hacerlo solamente en la gracia de dios y ahí es donde podemos revestirnos de eso me gustaba como lo mencionaba a maría en ese en ese punto claro claro no y apuntar también a lo que me encantó el ejemplo anita que ponías de de que hay perdón hay perdón y que definitivamente si tenemos a donde ir a buscar perdón y se van a dar cuenta porque ahora cuando vayamos porque yo uso mucho y el que nos incluimos porque como dice anita nos incluye a todas y si y si somos honestas y miramos bien dentro nos vamos a dar cuenta que pueden haber aspectos de nuestras vidas consciente o inconscientemente que que estamos no o sea que perdón que no estamos en pureza y para concluir con las mentiras nicole cuéntanos tú tú has creído alguna mentira con respecto a la pureza ay sí un montón como dijo anita pero también quería decir que esa historia que acabas de decir anita acerca de esa mujer cuando jesús perdonó a ella yo he fallado en la pureza y yo recuerdo cuando leí esa esa historia en la en la biblia me puse a llorar un montón un montón porque no no pude no pude creer el perdón de cristo y me animó a vivir para él no para mí mismo entonces como eso me libró de lo que he fallado en el pasado pero sí me animó pero también como otras mentiras como he comparado mí mismo a otras a otras cristianas que bueno ellos están haciendo eso pensando eso hablando así y entonces mi mi impureza no es tan mal como ellas entonces como me justificaría como ah está bien o también como que ya tengo más edad entonces como esa lucha ha sido tan difícil por tantos años ya no puedo aguantar más entonces como como pienso en en varias formas de justificar como dar esa impureza fluir en mi vida amén amén gracias Nicole por por decirlo y eso que tú o sea me encanta o sea todo esto y lo que me lleva a pensar es que como decía Perla al principio hay muchísimos versículos de la palabra que nos apuntan a esto y y la 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 importancia de este tema no solamente algo que vamos a ver en el nuevo testamento o en el antiguo testamento está en los dos o sea y por eso decíamos que no es solamente algo físico es algo también incluso de tu relación con dios o sea como 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 tú tienes que tener corazones puros vemos en todos los rituales que veíamos en en el antiguo testamento de la purificación que tenían que hacer los sacerdotes entonces el tema de la pureza es un tema muy importante y como decía Anita es un tema muy muy serio y para ir ya profundizando un poquito más permítanme leerles este 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 esta descripción que da Nancy en un programa y me pareció súper apropiado para que lo podamos discutir aquí en nuestra mesa cuadrada y ella dice pude llegar Nancy a la conclusión de que bíblicamente hablando sobre o sea sobre todo observando a las personas cualquier mujer puede ser causa de la caída de cualquier hombre moral y sexualmente cualquier mujer soy yo o sea yo no puedo verlo de manera en tercera persona eso me incluye a mí a mí eso me 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 cargó cuando leí eso soy yo son cada una de ustedes o sea ninguna estamos exenta de eso entonces esas son todas las mujeres o sea todas nosotros estamos incluida aquí eso no importa cuán espiritual tú entiendas como decía Anita tú creer que porque tú estás en un ambiente meramente ministerial y cristiano no ni eso tampoco te va a si va a proteger obviamente porque va a levantar ciertos límites pero eso no es a no es que no va a pasar nunca porque no o sea no creamos eso no importa cuán madura tú creas que tú seas como decía Nicole ay yo soy mayor yo puedo controlarlo yo puedo manejarlo dice no importa cuánto tiempo tienes caminando con Dios no importa qué santo sea el otro hombre no importa cuán amoroso sea tu matrimonio cualquier mujer puede ser la causa de una caída moral de cualquier hombre y esto significa dicen así que debemos el que guardar nuestros corazones continuamente y aprender a controlar nuestros cuerpos no podemos controlar el cuerpo de los demás yo no puedo amarrar a Anita ni amarrar a Nicole forjet no puedo amarrar más ni pegarme a no a mí no puedo hacer eso pero yo sí puedo conservar mi cuerpo mi mente y mi corazón en santidad eso es lo que nos va a llevar a que a una forma honorable de vivir y ahora les pregunto a ustedes chicas qué opinan de esto que acabo de leer o sea a mí me impactó a mí me dejó pensando por varios días esto entonces quiero escucharlas quiero empezar ahora con Anita voy contigo cuéntame es muy amplio pero me voy a me voy a limitar a en este sentido y yo soy como de disciplinas y medidas y todas esas cosas pero a todas verdad como dices todas aquí no hay no hay una que diga a mí no nunca no o sea puede ser que seas más propensa en cierta área que en otra pero todas tenemos luchas increíbles y algo que a mí me ha confrontado mucho es no ninguna medida en sí misma ninguna disciplina que yo pueda tener ninguna estrategia que yo haya desarrollado para lidiar con las áreas prácticas de la pureza me salva ni me salva ni me libra ni me perdona necesitamos cercas necesitamos cercas todas todas porque estamos hablando que todas podemos tropezar y necesitamos cercas pero en última instancia es a dios a quien nosotras clamamos como dice el padre nuestro verdad no nos dejes caer en tentación sino líbranos del mal ese es un sincero clamor que creo que debe estar en nuestros corazones en la medida en que que batallamos con él con esto Perla que opinas sí yo también definitivamente creo que el enemigo busca constantemente estar tener oportunidades para hacer caer precisamente a los hijos de dios en este rubro estamos incluidas cada una de nosotros y a veces yo no sé si les ha tocado escuchar algún comentario tengo la oportunidad de ser esposa de pastor y fui hija de pastor entonces como que la gente el común denominador tiende a decir ah tú eres muy santa tú eres muy pura porque has estado muy cerca de del ministerio no yo creo que hay al igual que cualquier persona estamos demasiado expuestos verdad el enemigo hasta pareciera que le gusta verdad estar en un lugar donde donde pueda haber más riesgo y querer trabajar con cada uno de nosotros me gusta mucho el material mencionaban ahorita el de cercas tener cercas de seguridad y por ahí este vi el panfletito que tiene nancy de cercas de seguridad personal y hace un listado de ciertas medidas que es necesario tener y ella dice a lo mejor se puede escuchar un poco que son bastante exageradas pero la verdad es que entre más podamos tener esas cercas de seguridad y podamos tener límites específicamente con personas del sexo opuesto yo creo que va a ser algo algo muy bueno para nuestra nuestro matrimonio en el caso de las casadas y en el caso de las solteras para poder tener una buena relación de de amistad verdad y no no caer y no ir más allá de todo de sobre conocer también nuestras debilidades les mencionaban ahorita algunas podemos tener cierta debilidad en algunas cosas otras tenemos debilidad en en otras más pero es bueno saber cuáles son nuestros límites y y poner más allá más allá no quedarnos solamente eso y yo creo que como también es como el egoísmo de nosotros mismos que está queremos hacer lo que nos es clase la clase y es como no porque el amor es es autosacrificio entonces tenemos que hacer límites para proteger a los demás pero también a nosotros mismos y y también dicen jeremías como el corazón es más cañoso que entendemos entonces no podemos como hacer lo que nosotros creemos que es es bueno o lo que para ponernos en el centro es como no eso es lo que tenemos que cuidar y y ayudar a la pureza de los demás si son cristianos o no no solamente en el grupo de cristianos voy a ser así pero cuando estoy en este otro como lugar donde no hay cristianos uno se puede cambiar su forma de ser y claro claro sí no y y algo importante también o sea todo lo que o sea me encantas a todo lo que ustedes han dicho pero también empecé con ese ejemplo extremo porque porque siempre como decíamos lo pensamos que eso es y que ese es el único problema pero pero nos olvidamos de como tú decías nico el problema es nuestro corazón y al primero que yo tengo que ponerle cerca es a mi corazón pero como yo voy a poner cercas a mi corazón como decía anita yo puedo tener un una lista de cosas y volverme súper estricta pero el problema no está necesariamente ahí en sí o sea pueden funcionar pero si mi corazón no está donde tiene que estar si mi corazón no está alineado a la palabra de dios hay un mundo de cosas pasando en mi mente que de igual manera siguen siendo impuras y ahí puedo mencionar y eso nos va nos va a ir llegando a otra cosa yo puedo mencionar la lujuria cuando pensamos en lujuria pensamos que lujuria solamente son los hombres no también las mujeres luchamos con la lujuria como decía anita yo no puedo y ahí también yo creo que es que entran tantas cosas anita decía también en las cosas que tú luchas tal vez las luchas de anita no son mis luchas pero eso no quiere decir que porque yo no luche con lo que anita está luchando entonces yo tengo el derecho de de hundir anita de 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 recordarle anita su sus luchas o su pecado porque yo también tenga la tengo las mías entonces por eso es tan importante tener en cuenta que nuestro corazón el de cada una de nosotras tiene la misma naturaleza pecaminosa y tiene la misma necesidad de salvación la misma necesidad del evangelio la misma necesidad de verse a través de que a través de la luz de las escrituras nicole mencionaba hace un momentito a es que yo me puedo comparar con otra persona claro para mí me a mí me conviene en mi en mi naturaleza compararme con otra persona porque probablemente tenga áreas de de que conquistado pero el problema es que no es entre una con nosotras es con cristo cristo es nuestro estándar entonces cuando nos vemos a la luz del estándar de cristo aquí no hay ninguna que pueda llamarse en sí como santa y y ahí ya quiero ir llevándonos a seguir profundizando en en ver si hemos tenido luchas con con mantenernos puras y y como la anciana aquí voy a empezar yo en mi caso en mi caso una de mis luchas es guardar mucho lo que yo veo yo tengo una mente extremadamente gráfica muy gráfica es decir de que recuerda cosas que ve entonces yo sé que yo tengo que tener un extremo cuidado con lo que yo veo a lo que yo me expongo en ese sentido entonces claro tengo que luchar contra eso y prácticamente nosotros no somos mucho de ver televisión pero cuando vemos televisión es con el control en la mano porque ya yo no sé en qué momento a mí me va a salir que tengo que a mí me pasa ya yo sé que en mi caso por 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 lo gráfica que es mi mente yo tengo que cuidar lo que yo veo entonces para mí eso es una lucha constante sabe que yo tengo que ser intencional en cuidar lo que mis ojos ven ese es mi caso o la suela hoy es suela que está ahí entonces te pregunto y vuelvo entonces ahora como bueno nicole sí ya suela de joder a ver no importa no importa estamos no importa pero cuéntanos nicole qué luchas tú has tenido sí bueno ahorita estoy en una relación y es una lucha diferente porque bueno desde el principio tuvimos que hablar de ok nuestros límites desde el principio aunque en el principio es como un poco incómodo porque no nos conocemos bien pero ok qué son los límites de la pureza en nuestra relación y lo que tuvimos que aprender también o yo nosotros dos que es tan difícil después de cruzar una línea volver atrás y entonces es como tenemos que estar en la misma idea pensamiento la misma pureza que esos esos nuestros límites o y no sólo de reglas pero orar uno por otro porque es una lucha para los hombres y también las mujeres entonces aunque son diferentes luchas cómo podemos cuidar uno al otro y especialmente en este mundo que vivimos como cuando vas a como vivir con tu novio entonces como bueno no hasta nos casamos pero es tan raro hoy en día entonces como la presión de la cultura y otras personas que bueno deberían como es probar esto o ver antes de casar y entonces hay luchas así y como más tiempo de noviazgo la lucha no no se hace más fácil se hace más difícil entonces tuve que pedir una mentora de de como preguntarme como de vez en cuando como vamos para tener como esta persona que está como una anciana que está una anciana que está exacto sí para estar como no puedo pensar la palabra pero como mirándote cuidándote cuidándote pidiéndote cuenta prendiendo cuentas sí excelente súper y tú anita como soltera soltera sin novio porque en el caso de nicole soltera con novio tú eres soltera sin novio bueno digamos voy a tratar de personalizarlo un poquito cada una verdad tiene sus luchas particulares Pero yo quiero hablarle a chicas que han crecido quizás en familias disfuncionales o han tenido relaciones familiares difíciles. Es muy probable, si no, que va a ser así, que vamos a buscar satisfacer ese hueco emocional, ese espacio emocional, con otras cosas, con otras personas o con sustancias. Porque Dios nos creó relacionales. La teología y la doctrina se aplica tanto a nuestra vida. Dios es trino. Y en Juan tenemos un discurso precioso de Jesús, donde nosotros somos invitados a la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y nosotros somos relacionales. Necesitamos, en este sentido, rodearnos de una comunidad que nos proteja, porque vamos a querer llenar ese espacio emocional con cualquier cosa. Y también otra lucha son filtraciones, si pudiera decirle, filtraciones en mi vida o espejismos de intimidad. Está muy relacionado a la anterior. Y la verdad es que yo he tenido, uno quiere decir que sabe las cosas, especialmente si ha leído la Biblia por muchos años. Pero la verdad es que tengo que reconocer, creo que tenemos que reconocer que no sabemos qué es amar. No sabemos qué es amar. Y hoy en día, muchas de las que tienen mi edad, yo creo que hemos crecido pensando que amar es cierta relación, cierto contacto físico, es cierta fidelidad entre compinches. Y no, no se trata en nuestras vidas de perseguir cosas que en un sentido carnal y temporal nos den una sensación de felicidad o de placer. Más bien, nosotras debemos honrar, insisto, nuestra unión con Cristo, porque en Él, y solo en Él, tenemos ese gozo y esa satisfacción y esa intimidad que realmente están anhelando nuestros corazones. Otra lucha que también he enfrentado, y creo que si alguien me escucha, si has estado en la iglesia por muchos años como joven y no te has casado, es que uno se ha guardado por mucho tiempo, verdad, estas barreras y demás que por mucho tiempo has puesto allí. Y es importante que tengamos formas saludables de canalizar nuestras emociones, porque nos podemos convertir en una bomba de tiempo si no estamos bien arraigadas. Y el llamado a la pureza, ojo, el llamado a la pureza, esta es una lucha, no es un llamado a aguantar, no es un llamado a decir, bueno, no puedo, no puedo, no puedo, no, 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 eso no es lo que te estamos llamando a hacer hoy. La pureza es un llamado a dedicar tu enfoque mental y emocional, como dice Nancy, a cultivar una relación más íntima con Jesús, así como cultivar amistades saludables, no amistades que te hacen sentir bien, no, amistades saludables. Debemos embarcarnos en un camino a los placeres más puros de la vida. Y aquí es vital que le hagamos caso al Espíritu Santo. Yo creo que es, perdón, me extiendo un poquito, yo creo que en nuestras luchas hay momentos en la tentación donde, por lo menos en mi vida, he percibido que hay ese momento de clic, ese momento donde yo digo sí o no. Y nosotros tenemos que aprender a discernir cuándo, porque a veces la tentación llega sin nosotros esperarla. A veces nos metemos en el problema y pues mal, o sea, mal hecho. Pero en ocasiones puede venir una tentación sin tú haberla provocado. Tenemos que estar conscientes de ese momento donde nosotros decimos no, porque si ese clic, ese segundo, esa milésima de segundo la dejas pasar y no tomas esa salida que Dios te está dando por su espíritu, vamos a caer, porque es un área muy difícil, es un área de mucha lucha. Spurgeon dice en una frasecita, tener una mente carnal es muerte. Tener una mente carnal es muerte. Y eso lo vemos, si puedo meterme rápido, Santiago dice 1, 12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, ojo, esta es otra lucha que yo viví por muchos años, Señor, fue tu culpa. Es tu culpa porque tú me hiciste humana, tú me hiciste con emociones, tú me hiciste con un sistema que funciona de una manera, tú me hiciste así. Entonces, ¿cómo tú, esto fue Ana María hacia Dios, cómo tú te atreves a pedirme que yo sea pura? Y Santiago nos dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, ojo, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Es lo que Spurgeon dice, tener una mente carnal es muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer. Tú, si me escuchas, no es que ahora ya no eres de Cristo. Él nos hizo a ti y a mí, si eres creyente, nacer por la palabra de verdad, por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Amén, amén. Excelente. Gracias, Anita. Perla, ¿tú quieres agregar algo más aquí, en este tema? Solo agregaría algo muy concreto. Primero, tenemos que admitir, no tenemos superpoderes. Así es que dependemos, obviamente, de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios. Es lo único, citando Juan 15, 4 al 5, donde dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Separados de mí, nada podéis hacer. Creo que cualquier lucha que tengamos, por más fuerte que sea, permaneciendo en Él, ¿verdad? Y arraigados a Él, separados de Él, no podemos hacer nada. Así es. Y eso quiero llevarlo ahora. Nicole mencionaba cuando hablaba sobre la cultura, ¿no? El tiempo en que nos ha tocado vivir. Y escuchándolas hablar y viendo las diferentes cosas, entonces me lleva a pensar que también hay algo que ha estado muy sutil en nuestro medio, y es lo que se llama el soft corn o la pornografía suave. Y usted dirá, yo no veo pornografía. No, tal vez no, pero yo te hago una pregunta. ¿Qué películas estás viendo? ¿Qué series estás viendo? ¿Qué libros estás leyendo? O sea, miren, yo les comento, me pasó algo que alguien nos dijo, ¡ay! Miren aquí serie. Bueno, fuimos a ver la mar y yo, ¡ah, ok! O sea, van a saber de quién, sin yo dar el nombre. El punto es que pusimos la serie. Y nosotros aguantamos la serie, de verdad, cuatro minutos. O sea, yo todavía, acuérdense que les dije que tengo problemas con las imágenes. De eso hace un año. Tengo esa imagen ahí. O sea, es increíble cómo la cultura, la televisión, no solamente que nos venden ese soft porn, sino que, o sea, han puesto el sexo totalmente desvirtuado de lo que es, han puesto, y lo peor es ver, como decía Anita, o sea, personas cristianas viendo este tipo de cosas. Y yo le decía a mi esposo, ¿cómo un creyente puede ver este tipo de cosas y hacer cosas? O sea, no, en serio, me perdonan, pero no entro. O sea, no solamente de que desvirtúe el sexo, sino que hasta cosas como un acosador, porque esa es la serie, ya van a saber a cuál me refiero, como un acosador, yo ver muchachas, ¡ay, pero qué lindo él y yo! O sea, ¿cómo tú puedes pensar que un acosador puede ser algo lindo? O sea, señores, ¿cómo estamos permitiendo? O sea, ya, porque no tiene escenas explícitas. Sí, pero el problema no es las escenas explícitas. El problema es el mensaje que está mandando. ¿Qué estás consumiendo? Novelas, libros, por Dios. O sea, yo vi libros que yo dije, no, pero... Y siempre lo digo, recuérdense en mi mente, me pasó en el colegio. A mí me tocó leer una obra clásica, muy reconocida. Dios mío, o sea, a mí no se me ha olvidado lo que yo no terminé de leer ese libro. ¿Por qué? Porque el nivel de descripción era tan, pero tan gráfico, que para mí, una persona como la que tiene el problema, mi mente voló. Mi mente comenzó. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace tu cerebro. O sea, lo que tú te expones, ya sea lectura o visualizar. Tú estás, como decía Anita, Dios te dio todo un organismo. Va a despertar cosas en ti. Entonces, yo creo que eso es súper importante. De que no porque la cultura lo aprueba, no porque todo el mundo lo ve. No, 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 no. Ve a la palabra de Dios aún para discernir lo que tienes que ver. O sea, no podemos, no podemos, porque donde va Vicente, ahí va la gente. No. O sea, nosotros estamos llamados a vivir de una manera diferente. Y eso, el sexting a las solteras, ojo, con lo que ustedes están sexteando. Un hombre, un chico que te comienza a decir cosas que no son, es una relación que tienes que cortar en ese momento de raíz. O sea, cuidado con eso, cuidado con lo que están hablando. O sea, hay conversaciones que tú tienes como soltera, que es reservar única y exclusivamente para cuando te cases, si es la voluntad de Dios que te cases. Entonces, fíjense cómo ya este tema de la pureza va ampliando mucho más. O sea, las chicas mencionaban con qué amigos. Anita mencionaba amistades saludables. Entonces, cuida quiénes son tus amigas, cuida quiénes son tus amigos. Cuidado con eso, ojo con eso. ¿Por qué? Porque somos de carne y hueso y tenemos una naturaleza pecaminosa. Y es por eso que tenemos siempre que orar y orar y pedir al Señor que nos guarden. Y bueno, para irnos ya moviendo la parte más práctica, yo creo que yo puedo concluir, por lo que he escuchado de ustedes, que el sexo, o sea, perdón, que la pureza no es solamente sexo, que eso implica que no debemos usar un lenguaje sexualmente implícito, que esto implica cuidar sobre todo nuestro corazón, esto implica que tenemos que estar siempre arraigadas en la palabra de Dios, como dice Anita, en ser intencionales en la forma en que nos movemos, nos conducimos, cómo hablamos, con quién hablamos, qué decimos. O sea, y sobre todo en la parte de las solteras es abstenerse físicamente de contacto. Pero como les dije, no solamente es lo físico, sino también tu corazón. Guarda tu corazón, mi amada hermana soltera, guárdalo. Porque es que si no, como dice Anita, una mente enferma va a traer muerte. O sea, si le das rienda suelta a tu corazón, te puedes ver metida en un problema. Entonces, esto nos lleva a ir ya enfocándonos un poquito en la parte práctica. Entonces, ¿cómo nosotras vamos a alinear nuestro corazón, que es el que emana todas las pasiones, del que sale todo? O sea, ¿cómo entonces nosotras vamos a alinear nuestro corazón a la verdad de Dios, a las Escrituras? Y voy a empezar con Nicole Forgette. Nicole Forgette, ¿cómo tú entiendes que como soltera en una relación puedes alinear, y otras hermanas que están igual que tú, alinear tu corazón con la verdad de Dios? Sí, bueno, como tú dijiste y como hemos dicho, que es algo del corazón, no solo de como nuestra fuerza. Entonces, como siempre estoy orando, Dios cambia mi corazón y Él nos prometió que va a darnos corazones nuevos. Entonces, siempre oro como, ayúdame a odiar mi pecado y vivir en la verdad. Pero también, como en otros momentos, lo que me llega a la mente es como si voy a escuchar a mis deseos o a sus promesas. Y quiero decir que sí, sus promesas. Pero para saber qué son sus promesas, tengo que estar en la palabra y saber qué son sus promesas y qué voy a escoger cuando llegue al momento de tentación. Entonces, y también, como dije antes, como mientras estoy en una relación, como tener amigas cercanas, tener una maestra que te puede estar como hablando de llevar a la luz tu pecado, porque es mi una pecado cuando lleva a la luz. Entonces, como, sí, cosas así, puedo pensar en muchas cosas y también como tener un gran amor para nuestro Salvador va a bajar al amor para el pecado. Entonces, enamorarnos más con Cristo para ayudarnos en todas las áreas. Y tú, Anita, ¿qué podrías hacer solteras? Bueno, de acuerdo con todo lo que dice Nicole, de verdad, buenísimo. Y yo diría cinco cositas breves. Una es, cultiva tus afectos celestiales. Tienes que cultivar esos afectos. Como decía Nicolás, promesas de Dios, el reino de Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Qué implica quién es Jesús en tu vida? O sea, búscale con todo tu corazón. Lo otro, procura dar antes que recibir. No solo en esta área, o sea, en toda tu vida. Procura buscar las necesidades de los otros y llenarlas antes que estar viendo quién va a llenar la tuya. Da gracias a Dios por todo, por lo que tienes y por lo que no tienes. Y me encanta este, vive un día a la vez y valora las pequeñas victorias. Amén, amén. Perlita, y a las solteras, digo, perdón, a las casadas, ¿en qué entramos nosotras ahí? ¿Qué consejos, o sea, cómo podemos alinear nuestro corazón como casadas a la verdad de Dios? Creo que es importante mencionar que dentro de la pureza, el sexo fue la idea de Dios. Génesis 2.24 lo menciona, ¿verdad? El puro haber creado cualquier otra forma de procreación menos personal, pero no diseñó específicamente el sexo. El creador del universo diseñó una relación en la que interviene un hombre y una mujer. Y eso es lo más maravilloso, ¿verdad?, que pudiéramos ver. Como un consejo práctico es guarda tu corazón. Guarda tu corazón, tanto como soltera como casada. En el caso de las casadas, guarda tu corazón incluso en tus relaciones de trabajo, con tus compañeros de trabajo. Muchas veces, y me ha tocado aconsejar hermanas, donde por situaciones en las cuales tuvieron un acercamiento con su compañero de trabajo, con su jefe, y perdieron ciertas situaciones personales que tenían en su matrimonio y tuvieron que terminar incluso su matrimonio. Y qué triste, ¿por qué? Porque buscando lo que no encontraban en casa, buscando deseos personales, simple y sencillamente, ¿verdad? Entonces, es muy importante, guarda, guarda tu matrimonio, guarda tu corazón, pon límites. A veces ahora en las redes sociales, en internet, los teléfonos, celulares, ¿verdad? Llegamos y cada quien en su mundo. Cada quien en su mundo. Es muy importante, ¿verdad?, hacer a un lado nuestros teléfonos, poner un poco más de comunicación personal, y pedirle al Señor de su gracia. Es lo único que podemos hacer día a día, pedirle al Señor que nos llene de su gracia para poder seguir adelante en este camino. Amén. Y yo le agregaría, Perla, a lo que tú dices, a nosotras las casadas, el ser sexualmente puras dentro del matrimonio es no rehusarte a tu marido. No rehuses a tu marido, no lo rechaces. Y Pablo es bien, bien explícito cuando lo dice en Primera de Corintios 7. Él habla y él dice claramente, o sea, no se nieguen unos a otros. O sea, la mujer no debe, la mujer casada, no debe negarse a su marido, porque de esa forma, esa es la forma en que tú vas a cubrir tu pureza primero y la de tu marido, y evitar lo que mencionaba Perla ahora, de que a veces comenzamos a buscar, pero tenemos que ser intencionales y que nos queden claras que nosotras somos ese regalo de Dios para nuestros maridos. Y esa es la forma para nosotras las casadas, el guardar puramente primero yo y a mi marido. Y lo que tú decías de los celulares, mis amadas, o sea, si ustedes pueden sacar el celular las casadas de la habitación, sáquelo, deje de estar en jueguito, deje de estar en redes sociales, atiende a tu marido, o sea, él es tu mejor amigo, aun tu esposo no sea creyente. Él es tu mejor amigo y es a él a quien tú estás llamada a darte y proveer ese regalo, como tú decías, Perla, fue Dios que lo creó. Entonces, seas casada, aun, o sea, soltero, perdón, creyente o no creyente, no importa, ese es tu rol como esposa y él es quien debe ser tu mejor amigo y a él es a quien tú te debes completamente. Y bueno, chicas, ya tenemos que ir cerrando porque es que cada vez que se me dejan a mí, duramos aquí dos horas hablando, pero me encantó compartir con ustedes desde cada una de sus perspectivas, poder escuchar, y quisiera también, antes de ir cerrando, quiero dejarlas como la verdad bíblica para el día de hoy. Y la hemos hablado, ustedes nos han escuchado mencionarla una y otra vez a lo largo del programa, y está en Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5, que dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, tu santificación, mi santificación. Es decir, que se abstengan de la inmoralidad sexual, cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santidad y honor, no en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, que seamos mujeres, que en cualquiera de nuestros aspectos que estemos, podamos dar incluso gloria a Dios sabiendo cómo comportarnos. Y yo quiero dejar a Anita en este momento para que ella pueda cerrar en oración, y yo sé, Anita, que tú tenías algo importante que decirlo porque me lo mencionaste con respecto al Evangelio, y quiero darte la oportunidad de que cierres con eso, y que ores por nosotras. Pues, yo creo que en el libro de Oseas tenemos el ejemplo más precioso, que lo vimos hace un tiempito en el reto, Mujer Verdadera 365, y su gel en su comentario en la intro de ese libro escribe, voy a tomar frases, Dios usa la relación matrimonial entre Oseas y Gomer, un hombre fiel y una mujer adultera, para mostrar su fidelidad al pacto. A pesar del adulterio espiritual de Israel, nuestro Dios es fiel, Él promete rescatar a su esposa infiel. Esa promesa se cumple en Jesús, que a precio de sangre rescató a su esposa. Y en base a estas verdades que hemos hablado, oremos delante de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios sobre toda la tierra, no hay palabras para describirte, nuestro vocabulario no alcanza, pero por la fe, Señor, creemos lo que tú has dicho acerca de ti mismo en tu palabra. Ahora, creemos que tú creaste cielo y tierra, creemos que todo está sometido bajo tus pies, y tú gobiernas sobre toda tu creación. Y no solo las cosas que no vemos o que parecen muy grandes, porque nada es grande delante de tus ojos, pero tú gobiernas sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Aún sobre nuestras circunstancias, tú eres un Dios trascendente, pero también inmanente, rey de los cielos, pero también un hermano cercano y amigo a nuestros corazones. Oh, Señor, y este tema que tú nos has permitido hablar hoy, es ciertamente un área en la que nosotras hemos pecado delante de ti. Oh, Señor, nosotras hemos sido adúlteras y fornicarias. Nosotras hemos sido impuras en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestra conducta, Señorí. Esconder nuestro pecado no se alejaría de tú, de la gracia que tú tienes para darnos en Jesucristo. Pero tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. En el nombre de Jesús, Señor, yo quiero interceder por cada mujer que nos escucha hoy. Tú sabes las fibras de su corazón que tú has tocado con lo que hemos podido conversar. Ella tiene sus luchas particulares, ella tiene las tentaciones particulares que enfrenta día a día. Señor, nosotras rogamos para que tu espíritu fortalezca a su yo interno, para que tu palabra, la esperanza que vemos en tu palabra sea viva delante de sus ojos. Señor, nosotras reconocemos que no hay nada en nosotras mismas para que tú nos salves o nos rescates. Nosotras no merecemos, no merecemos tu amor, no merecemos tu liberación. Oh, Señor, pero nosotras no venimos en nuestro nombre, nosotros oramos en el nombre de Aquel cuya sangre fue derramada en el Calvario para el perdón de pecados y para darnos libertad, plenitud y abundancia en su nombre, Señor. Y es por fe en Él que te rogamos, oh, Señor, rompe las cadenas, Señor. Yo ruego que aún en este mismo momento tú rompas ataduras. Tú rompas, Señor, esas cadenas que han tenido muchas de las que nos escuchan atadas, quizás por mucho tiempo, quizás es una cadena en la que se están envolviendo en este momento. Yo ruego, Señor, que por amor de tu nombre, Señor, a todas aquellas que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, tú nos libres, Señor. Líbranos de la tentación, líbranos del mal. Señor, somos débiles. Tu palabra dice que nos hiciste del polvo y tú sabes que somos polvo. Oh, Padre, pero en ti hay esperanza. Y tú has obrado de una manera poderosa para abrir el camino de modo que podamos acercarnos a ti con confianza, Señor. Y eso hacemos hoy, nos acercamos con confianza en la sangre de Cristo, rogándote que tú hagas en nosotras lo que nosotros no podemos hacer. Y, Señor, danos corazones para amarte porque confesamos que muchas veces hemos preferido la impureza a ti. La hemos preferido por encima de preferirte a ti. Así que perdónanos, Señor, y haznos honrar el pacto en el cual nos encontramos contigo porque queremos obedecerte, queremos amarte. Y sabemos que esto no es por nosotras, sino por tu espíritu. Señor, honra. Honra tu palabra en nuestras vidas, te rogamos. Ten misericordia, como decía, dice tu palabra David. Jesús, hijo de David. Jesús, ten misericordia de nosotras. Te lo rogamos y te damos gracias por las muchas maneras en que tú nos has bendecido a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestros pecados. Tú has sido bueno con nosotras y te damos gracias por eso. Gracias por tu evangelio. Gracias por tu palabra. Gracias por este espacio en el que podemos recordar que hay esperanza para todo pecador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Anita, por orar. Y bueno, mis amadas, perdón, nos extendimos un poquito, pero el tema es un tema también muy profundo. Es un tema muy amplio. Y para eso tenemos dos recursos que quiero recomendar. Uno es este, que es tanto para casadas como para solteras, que es el libro de santidad. Este libro me encanta. Sacamos muchas de las cosas también aquí que hablamos. Pues la pueden encontrar de manera más profunda. Perla también mencionaba. El de las cercas de seguridad también es otro buen recurso. Míralo, ahí lo tiene muy bien. Perlita lo tiene ahí para que lo vean. El de cercas de seguridad. Y para solteras, chicas sabias en un mundo salvaje. Nicole mencionaba y hemos mencionado toda la importancia de la cultura. Este libro te va a ayudar muchísimo. Para mí es uno de los libros que más me cambió, pero eso para otro tema de otro programa, que no voy a hablar de eso porque si no, no nos vamos. Pero pueden verlo, van a ver la descripción. Al final, mis amadas, gracias por estar aquí. Perlita, Anita, Nicole, las amo. Gracias de verdad por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por abrir su corazón y ser honestas, transparentes, a compartir con las hermanas que nos están viendo. Y a ustedes, mis amadas, que nos ven. Nos vemos la próxima semana donde vamos a continuar con nuestra serie de Vive y enseña la sana doctrina, la buena doctrina. Así que gracias. Un abrazo, chicas. Las quiero. Nos vemos pronto. Gracias.